¿Qué es el amor? El amor es apoyar, el amor es valorar, el amor es soñar un futuro juntos, el amor es dar confianza a esa persona. El amor consiste en muchas cosas y el amor se forma de muchas maneras, como por ejemplo, si amas no traiciones, si amas da confianza. Para que confíen en ti también, si amas, valoras y respetas. El amor es un sentimiento muy bonito que está atado a muchas cosas y nos lleva a entender que el verdadero significado del amor es cuando soñamos un futuro juntos, soñamos un futuro con esa persona que no queremos separarnos de esa persona y que esa persona esté siempre con nosotros. Cuando uno piensa todas estas cosas, uno siente que verdaderamente ama a esa persona, porque uno no quiere separarse de esa persona, uno no quiere estar lejos de esa persona, uno quiere que esa persona siempre está al lado de nosotros. Amar es muy lindo, amar es muy lindo, amar es soñar, amar es reír, amar es gozar, amar es lo más lindo que puede haber en la vida. Cuando amemos, amemos de corazón y cuando lo digamos, digámoslo desde el fondo de nuestra alma y con el corazón, porque muchas veces hay personas que se confunden y dicen que aman, pero no lo sienten de verdad. Y eso es lo más importante. Cuando uno le diga a otra persona a otra persona que la ama o que lo ama es porque uno lo sienta de verdad, no por decirlo no más, porque las palabras no valen nada. El amor va acompañado no solo de palabras, sino de demostraciones, de acciones, para que así la otra persona verdaderamente pueda sentir, pueda sentir que verdaderamente es amado y es correspondido.